¿Tienes pensamientos de que te vas a morir? ¿Crees que te va a dar un ataque al corazón? ¿Te da miedo subirte a un avión o simplemente salir en un viaje o subirte en un carro y manejar por el freeway, por la carretera? ¿Tienes problemas aún para dormir? ¿Crees que te va a pasar algo así de la nada? Quiero decirte que esto simplemente se llama ataques de ansiedad, ataques de pánico. Inclusive le han puesto la epidemia silenciosa porque muchas veces es difícil poder abrir tu corazón a otras personas acerca de esta situación. Yo fui una de esas personas también que pasé por algo muy parecido y yo quiero decirte que número uno no estás solo. Aproximadamente 2.4 millones de personas solamente en Estados Unidos están viviendo esta situación de ansiedad, de pánico. Y yo quiero decirte que quede bien claro en tu corazón y en tu mente que tú vas a salir de esta situación. Esta situación no es para siempre. Tú vas a ver la luz, yo la pude ver y yo por eso sé que tú serás libre de esto. Yo acabo de grabar un proyecto que tiene que ver con este tema porque yo, como te decía, yo sufrí de esta situación y este proyecto es un reflejo simplemente de un fruto de esta experiencia, de esta vivencia que yo tuve. Y ahí hay canciones que salieron en momentos muy difíciles donde yo tuve que aprender o reaprender a confiar en Dios. Y yo declaro, yo sé que cuando tú escuches estas canciones o aunque no las escuches, pero cuando agarres la Biblia, cuando leas la palabra de Dios, donde Él te dice que Él es quien te libra de tus temores, que Él es tu descanso, que Él es tu paz. Yo sé que esas palabras muy fuertes traerán paz a tu corazón y tú poco a poco podrás ser libre y podrás descansar y respirar de todas estas situaciones que estás viviendo. Así que yo te animo y yo declaro que tú serás libre, que encontrarás la paz que tanto necesitas, que solamente la tiene Dios y yo estaré orando por ti y declarando y creyendo que tú verás la luz al final del turno. Que Dios te bendiga mucho. Solo tu amor es lo que yo quiero Solo tú Solo tú Mi confianza está en ti Rodeado estoy por ti Tú eres mi escudo